El director deportivo del Barça, Erika Vidal, creó anoche un terremoto innecesario en el seno de la entidad culé al señalar a los jugadores como los culpables del cese de Valverde y les acusó de trabajar poco. Leo Messi, como capitán, le respondió a los pocos minutos criticando su gestión y hoy se espera un día movido con el cargo de Avidal en el aire. Entre tanto, Setién, como zorro viejo que es, ha intentado rebajar la tensión en el grupo con juegos divertidos que sus hombres han asumido de buen grado. Con solo 16 miembros de la primera plantilla disponibles y piqué entre algodones, se enfrentan mañana a la difícil misión de pasar a las semifinales de la Copa del Rey ante el Athletic de Bilbao en San Mamés. Para ello, no parece que las rotaciones entren en su orden del día, básicamente porque no puede, aunque no se descarta la aparición de Junior en el lateral izquierdo por un errático Jordi Alba, de un tití en el eje de la defensa por un tocado piqué o de Artur en el centro del campo para buscar control de balón y maniatar las peligrosas contras del Athletic, que ya ganó al Barça esta temporada en la primera jornada de Liga con un gol de Aduric en el tiempo de descuento. Por su parte, el Athletic, que está haciendo una buena temporada, a pesar de lo que costó eliminar a un enorme Tenerife en octavos de final y a la derrota ante el Getafe en casa en la última jornada de Liga, llega al partido consciente de sus posibilidades y quiere intentar aprovechar el factor cancha a favor para plantarse en las semifinales de la que es su competición favorita. A pesar de las turbias aguas que bajan por los ríos del Camp Nou, Aritz Aduric ha señalado que sería una imprudencia calificar al Barça como vulnerable, básicamente porque tienen al mejor jugador del mundo y que marca las diferencias. De todas formas, últimamente San Mamés se ha convertido en una pesadilla para los culés cada vez que han tenido que visitar la Catedral. Con las dudas de Yuri y Kappa para el partido de mañana, Gaiz Cagaritano va a sacar al mejor once posible para ser competitivos ante un Barça que, herido, puede ser aún más peligroso.